La bodega Amada en Cuba es presentada por Bella Iceland Travel Envío de paqueterías, pasajes aéreos, entrega de remesas, rentas de auto, reservaciones de hoteles, tiendas de productos esenciales, nuevos pasaportes y prórrogas, y combos de comida. Bella Iceland Travel Imagínate tú, porque el azúcar incompleta también, 6 libras para 10 consumidores. ¡Lázaro! ¡Ey, Boloya! ¿Cómo estamos? ¿Buenos días? ¡Ay, qué alegría me da yo salir al barrio y ver en una institución socialista un hombre revolucionario como tú, trabajando y trabajando! Bueno, trabajando debe ser un decir, porque... ¿Cómo está esto, Boloya? ¿No he vivido nada hace rato? Oye, tú estás ya a tiempo vacío. Boloya, tú sabes que me está preocupando un poco la revolución, ¿eh? Sí, sí, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir. Echando para adelante. Sí, 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 es que dentro de poco van a pasar trabajo para eso, Cantía, porque todo el mundo se está yendo para el carajo de aquí, ¿oíste? Sí, ahorita no van a tener a quién echar para adelante. Ah, oye, un momento, Boloya está diciendo echar para adelante, de seguir la batalla, siempre con esperanza, ¿eh, Boloya? Sí, 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 esperanzado que estoy yo, esperanzado, Cantía, mira, me brotan, las esperanzas me brotan por los poros, mira, una esperanza aquí, mira, otra esperanza aquí, mira, me brota, me brota. Esa es la actitud, tú ves, Lázaro, la gente de Pablo es de la juventud, tú vas a besarme, me brota, pero eso es lo que queremos escuchar de esta juventud esperanzada, porque nosotros podemos hacer un socialismo próspero y sostenible. Ay, Boloya, por favor, que el socialismo, no hay quien lo sostenga, ni va a ser próspero, ni nada, lo único que yo estoy esperanzado aquí es en irme echando de aquí, en irme echando. Ebro, 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 Ebro. Ey, 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 qué malagra eres, chicos, agradece la revolución, primero el tamaño ese que tú tienes, y educación, esa ley muera, gratuita, agradece eso. No, 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 y que tenemos que seguir esperanzados y para resistir con el cruel bloqueo que nos está reciendo por más de 63 años, no es mentira, Boloya. Por supuesto que sí, y casualmente ayer estuvimos reunidos hasta saltas horas a la madrugada, buscando soluciones, seguir buscando soluciones y ver ya cuándo va a empezar a desarrollar el país. Ah, no, si el partido se reunió, fíjate eso. Hoy en cualquier momento somos los más desarrollados del mundo, que aquí va a correr un desarrollo que le ronque el mango. Ay, mango, ¿dónde están vendiendo mango? ¿Cuántos mangos están dando por núcleo? Ay, me alcanzará por una mermelada, ay, Dios mío, se me hace, me hace la boca a la madre pensar así, comiendo mermelada así, y sin queso, porque no tengo queso. Señora, por favor, aquí nadie ha hablado mango. No, tú sí hablaste de mango, porque yo no estoy loca, ni estoy sorda, lo que pasa es que ustedes quieren vender los mangos por la izquierda, pero ni Bolodia ni yo se los vamos a permitirnos, Esda Bolodia. Eh, Esda, Esda, déjame decirte algo para que estén, los mangos se pudrieron todos, ¿viste? ¿Cómo que se pudrieron? Sí. Con el clase hambre que hay, ¿cómo? No, 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 tú me disculpa, la revolución será hijeputa, pero no para el colmo de dejar podrir los alimentos en el piso, eso no, ¿qué pasó con los mangos? No, no, yo te explico, yo te explico, acopio, que no tienen ni petróleo ni tienen carro para recoger los mangos de los campesinos, eso fue lo que pasó. Ay, 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 pero ya se tomaron las medidas pertinentes con los responsables pertinentes. ¿Es verdad o mentira, Bolodia? Por supuesto, Lázaro, eso fue uno de los puntos que analizamos ayer en la reunión hasta la madrugada. Me parece que los responsables pertinentes se limpiaron las nalgas pertinentes con las medidas pertinentes, porque los barrigones esos siguen ahí con sus discursos pertinentes, ¿oí? Eh, ¿qué, qué, qué, quiénes son los que siguen ahí? Los de acopio, Bolodia, ¿quiénes van a ser? No, no, los acopio no, Edda, los acopio no, Marrero, Díaz-Canel, que son los dirigentes que tienen a este país como lo tienen. Eh, 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 pero ¿qué tú te habrás pensado? ¿Qué le pasa al listo no suerte de estar hablando en contra de la revolución? Eh, 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 chama, chama, eh, eh, un momentico, un momentico, déjame decirselo en su cara, porque no voy a permitir que se ponga a hablar mal ni el partido, ni la revolución, aquí en una institución del Estado, y mucho menos de los prestigiosos dirigentes nuestros. No, no, yo no sé cómo usted no lo ha llamado, las brigadas de respuesta rápida para que le caigan a macanazos, pues, contra revolucionarios degenerados. Claro, por eso es que este país está como está, porque la gente más miserable son los que apoyan a los dirigentes aquí. Cabero, me van a volver loco en el país de mierda. Oye, vuélmete loco, viejo, vuélmete loco. Déjalo que te vaya, no te necesitamos. Mira, ¿por qué no aprovechamos ahora que se fue y nos repartimos los mangos que le tocan a él entre nosotros los revolucionarios? Señora, aquí hay mangos, aquí no va a venir mangos, aquí no vino mangos, aquí no hay nada. Ay, viejo, no, tampoco hay mangos, oye, pero nos vamos a morir de hambre, bolodia. Bolodia, antes de morirme yo quería pedir un último deseo al partido de la revolución. Sí, sí, nadie desea morir menos ahora. Coño. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Esa frase que me salió. No. Decía yo un poeta. Sí. Y me inspiro ahora que se fue a la americana. La americana no me hubiera visto, ¿eh? No, no, no. Porque usted no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué preocuparse. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Hay que preocuparse. Bolodia, el hambre convierte a uno en contrarrevolucionario. ¿Y eso? Óyeme, tú viste lo que pasó en los palacios, ¿eh? Que hasta el partido se tiró pa' la calle. Ah, no, no, no. Pero eso no fue por hambre, eso fue por el apagón. Ay, ¿tú quieres ver cosas más tristes que tener hambre en oscuridad? No, no. Por lo menos cuando uno tiene el uno, puede por lo menos mirarse al espejo y ver si uno todavía está vivo. Verda, estamos entre los revolucionarios. El partido se tiró ahí pa' abrazar, pa' sentir al pueblo, abrazarlo. ¿Sí? Claro, porque el partido hace rato no veía al pueblo y lo extrañaba, ¿vale? Los apagadores, el partido no podía ver. Salud. ¿Eh? ¿Tú estás hablando? No, no. Esto está en un proceso. Te cuidaba con esas expresiones que te cogen las ratas de Miami, dicen que el partido no está con el pueblo y métete en la cabeza y escribe ahí. A ver, dime. El partido. Entonces, esto te va a salir en la prueba. El partido es el alma y la vanguardia de la revolución. Ahí. ¿Qué pasa? El alma. Alma. Con el alma. Esa yo me la sabía. Sin H ahí de la revolución. Alma es con H. Alma, no, no, no. Alma sin H. Alma no suena. Y la vanguardia de la revolución. Y el H no suena. Y la revolución. Revolución. ¿Qué pasa? El líder, eso me lo aprendo. Eso me lo aprendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y seguiremos sirviendo a la revolución y al socialismo. Hola, Ida. ¿De qué estaban hablando? Voy a amanecer con ganas de dar mi criterio. Amanecer con ganas de dar tu cri... ¿Tu cri qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué criterio. ¿Y de qué quiere hablar usted, Amanecer? Ay, de lo que sea, Bolodia. Ustedes empiecen a hablar ahí que yo me adapto. No, Bolodia, yo creo que usted no debe permitir que esta hable entre aquí los revolucionarios. Estás andando con extranjeros. ¿Y qué, señora? ¿Y qué? Yo también soy ciudadana de este país. Yo no seré revolucionaria, pero nací en el seno de una familia humilde. Allá... Y es verdad, usted es humilde. Es verdad que sí. Humilde y jinetera. Mira, aguántame porque se me quita la humildad. Aguántala. 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 Shh, shh. Ey, Maruchi, relájate. Relájate, Maruchi. No, no, tienes que relajarte, Maruchi. Aquí nosotros sabemos que usted es una jinetera humilde. Eso se sabe en todo el barrio. Pero aquí ahora mismo estamos nosotros en un acto de reafirmación revolucionaria en apoyo a los cariñosos militantes de los palacios. Y usted no es militante. Bueno, y tú tampoco eres militante. Sí, 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 pero esto es el proceso. ¿Es verdad o es mentira? Ya, lo que le queda es una cosita así, con un empujoncito. Acá tiene el carnet partido, que no lo tiene por el bloqueo. El barco con el papel especial para hacer el carnet no entraba. Pero entrando, usted tiene el carnet. Y Herda, la compañera Herda, ¿es militante? Como si lo fuera, mi vida. Como si lo fuera. Porque yo soy militante por convicción. Aún yo creo en Díaz Canela, aunque no cumpla nada de lo que digo. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo soy revolucionaria. Porque yo soy de las militantes que no necesitan carne. Digo, carnet. Carnet, carnet me equivoco. Ay, bueno, bueno, bien, bien, bien. A ver, porque la revolución es generosa. ¿Qué es lo que quiere plantear hoy en esta reunión, pequeña reunión en el barrio, la compañera Maruchi? No, 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 yo no estoy de acuerdo con él. Entonces, entonces la que se va soy yo. ¿Eh? Porque yo no voy a permitir que los enemigos digan que esta revolución es un nido de puta. Oye. Y un día se va a desgraciar esta mujer. Tranquila, tranquila. Bueno, Bolodia, ahora que se puede. Eh, eh, de acuerdo. Eh, ¿cómo fue la reunión del partido, la orientación esa que hubo? Eh, eh... A ver, Bolodia, pero usted no se ve, no se corte conmigo, ¿eh? Además, yo ayer salí con un español del Partido Comunista. Español. Mucho. Joder, tío, un tío de la puta hostia. Y mañana voy a salir con dos rusos. ¡Espasiva dasvidania! Bueno, va, va por un buen camino, fíjate, va por un buen camino. Lo que se preguntaba en la reunión es que, como todo el mundo sabe, llevamos 63 años bajo un férreo bloqueo de los Estados Unidos. Pero, además, por otra parte, dos años de COVID, que ahora hubo otra recaída. Pero, a pesar de, además de eso, el imperio ucraniano atacó desmedidamente a Rusia. ¡Qué clase de puta los ucranianos! ¡Buenas! ¡Ah, pronto! Estaba loca por verlo, porque, oye, me dejé por la mañana. Estoy tratando de hacer una compra online y no me deja, mira, no puedo, no puedo, ni atrás ni atrás. Nadie, nadie, mira, yo estoy en lo mismo. Nadie he podido comprar nada. Parece que es un error del sistema. ¿Qué sistema? Cuando hablo del sistema me refiero al Internet, a veces ve a sus errores, sus conflictos. ¿Y a qué otro sistema tú te puedes referir? ¿Hay otro sistema que pueda tener errores puestos? Bueno, no sé, Bolodia. Creo que Einstein trató de encontrar un error metafísico, pero al final lo que hizo fue que descubrió la ley de la relatividad. Así que no tengo idea de algún otro error. Einstein. ¡Ay, eso suena a Yuma! ¿De dónde es? Alemán, Marucci. ¿Alemán? Ay, profe, preséntemelo. Una preguntita, una vez. ¿Pero de la Alemania federal o de la democracia? No, Bolodia. Alemania hay una sola. Déjame explicarle. A mí tú no me tienes que explicar nada, porque a mí la orientación me la van del partido. Yo lo que quiero es que tú me expliques a mí cómo tú te enteraste de esa venta online. Oye, fíjate de la venta online esa y el poeta. Dime qué fue lo que dijo la reunión del partido. No, porque casualmente en la reunión del partido lo que se analizó fue eso. Yo no sé cómo este cabrón se enteró. Fue poca disponibilidad de producto y se decidió venderla online. ¿Tú me entiendes? Y entonces ahora el artículo es cesar con que hay errores en la decisión. ¿Qué te pasa a ti? No, 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 no. Si es así, como usted dice, el error no es ahí. El error es del sistema. El sistema es de internet, ¿no? No, no, no. Del sistema, de la decisión del partido. Y lo voy a decir aquí porque yo nunca, nunca trato de ir. A mí la política no me interesa. Pero es muy injusto que si no hay disponibilidad de producto, que si hay que hacer de producto, los pongan a vender en internet online. A que el pueblo gaste los poquitos megas en una cosa que no existe para tratar de comprar. Eso es un error del partido, de la decisión y de lo que tenga que ser. Y es verdad, es verdad. Y fíjate lo que te voy a decir. A mí hay que devolverme el dinero de la recarga que me puso el Moldavo, ¿eh? Porque yo me gasté 10 gigas tratando de hacer una compra en un combo de mierda ese. Y a mí hay que devolverme mi dinero. O lo odio. Yo no me doy. Yo no me doy. Pero tú te das cuenta, tú te das cuenta. Tú te das cuenta, ¿verdad? Pero el artículo es... Estos son los que joden la roba. Es una revolución. ¡Coño! Tú no cambias, poeta. Mira para allá arriba. ¿Tú sabes cómo se... Te lo voy a decir una vez más. Se llama Sol. Sol. S-O-L. Míralo. Porque por un buen tiempo tú no vas a ver. Arranca por ahí para allá. Lázalo, después te veo. Te ronca el mango como el poeta este. ¡Señora, aquí no hay mango! ¿Viste lo que te digo? ¡Señora, aquí no hay mango! Mira, arranque aquí que yo tengo que oír que esta noticia de poeta tiene que estar saliendo. Arranca, 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 arranca. La dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión de los... No, yo voy a apagar esta mierda. Siempre es la misma noticia de los... de los árabes esto.